Asesoría Gerimar, la experiencia es nuestro mejor aval. Visite nuestras instalaciones centrales en calle Lucena 10, donde encontrará un equipo de profesionales con un alto grado de especialización y una experiencia de más de 30 años. ¿Tiene algún problema? No lo dude. En Asesoría Gerimar, un equipo de economistas y contables le asesora en sus relaciones con Hacienda, confeccionando para usted cualquier tipo de impuesto o controlando la contabilidad de su empresa para que usted solo tenga que pensar en sus obligaciones y con el menor costo. En el departamento laboral encontrará profesionales que le indicarán cuál es el mejor contrato, subvenciones y bonificaciones, confección de nóminas, despidos, reclamaciones y pensiones. El equipo cuenta con abogados de gran prestigio especializado en las distintas ramas del derecho, alquileres, familia, matrimonial, herencias, accidentes, reclamaciones o contratos. Si tiene problemas en su comunidad, el Departamento de Administración de Finca, sin colaboración con los abogados, gestionará su comunidad y le resolverá cualquier duda o problema, reclamación de cuotas, defensa en juicio, redacción de actas, reuniones y siempre pensando en el beneficio de su comunidad. No lo deje más, visite hoy mismo Asesoría Gerimar y no se equivoque, póngase siempre en manos de auténticos profesionales. Continuamos en las cuatro esquinas y recibimos ya a Juan Manuel Rivera, que es nuestro abogado de cabecera, es el director de Asesoría Gerimar y responsable del departamento jurídico de esta consultoría que está ubicada en la calle Lucena. Muy buenas tardes, Juan Manuel. Buenas tardes. Bueno, comenzamos con un programa que es un poco a continuación de lo que tratamos en la pasada semana con la ruptura de las relaciones con la pareja, que en esta ocasión está aplicado a los hijos. En algunos casos, consecuencias de estas separaciones y en otras, ruptura de relación de forma directa. Vamos a hacer una breve introducción sobre este asunto. Sí, bueno, el tema... La semana pasada hablábamos de lo que era el divorcio y las consecuencias más bien económicas o patrimoniales del divorcio. Ahora vamos a hablar de los hijos porque los hijos son los... no el problema del divorcio, sino los verdaderamente perjudicados en las rupturas matrimoniales. Los hijos siempre salen perjudicados, sea como sea, porque el matrimonio, al fin y al cabo, cada uno va por un lado, puede rehacer su vida. Pero los hijos sí tienen ahí un verdadero problema porque los hijos, salvo casos excepcionales de una violencia de género, donde a los hijos los maltraten, haya un maltrato, pero en casos generales, es un hecho que se pregunta siempre y que se le pregunta a todos los hijos. Yo lo he hecho en mi despacho y lo han hecho mucho los jueces. Los hijos no quieren nunca, nunca quieren el divorcio o la separación de los padres y cuando se les pregunta con quién quieren estar, ellos dicen con los dos. Yo lo que quiero es que mis padres estén juntos y que estemos juntos. Por eso digo que ellos son los verdaderos perjudicados a la hora de los divorcios. Pero bueno, no hay más remedio, los hijos están ahí y hay que regular eso de alguna forma y es lo que vamos a intentar dar luz hoy sobre algunos de los conflictos que surgen respecto a los hijos. Bueno, pues pasamos a dar lectura, recuérdenlo, en lascuatroginas.com pueden realizar consultas a tu abogado, lo pueden ver en vídeos y en articulistas y después de leer las últimas aportaciones que han realizado los profesionales de Gerimar, pues tienen el formulario para hacer llegar cualquier tipo de consulta que quieran y que trataremos en la siguiente edición de nuestro programa. Le damos lectura a algunas de ellas. Voy a separarme, pero me han dicho que es mejor el divorcio cara a esto de los hijos. No, a efecto de los hijos es exactamente igual el divorcio que la separación, no tiene ninguna repercusión para los hijos. Pues vamos a meternos ya en faena directamente, vamos a comenzar hablando de cuáles son los derechos de los hijos, que entiendo que es lo primero que hay que tener en cuenta cuando abordamos este asunto. Sí, como he dicho, los hijos son perjudicados, los mayores perjudicados y los hijos tienen unos derechos, los hijos tienen unos derechos que nadie les puede quitar porque verdaderamente y lo que sí es cierto siempre es que quien no tiene culpa de una ruptura matrimonial son los hijos. Los padres podrán tener los problemas que tengan entre ellos, podrán no llevarse bien, pero los hijos no tienen la culpa ninguna, sin embargo, se encuentran con todo ese problema y los hijos tienen unos derechos, pues los hijos tienen unos derechos con respecto a los padres, es decir, de poder seguir relacionándose con los padres y no solamente con los padres sino con las familias paternas y maternas, es decir, con los abuelos, con los tíos, es un derecho que tienen los hijos y que no lo puede quitar nadie, de hecho, si se le quitara, el fiscal, que es el defensor del menor, lo reclamaría. No puede haber un convenio sin ese derecho de visita que se llama ese derecho de comunicación de los hijos con las dos partes, con ambas partes, no solamente con quien convivan sino con la otra parte y un derecho fundamental que tienen los hijos es el derecho de alimento y esto que estamos hablando hoy, aquí, extrapolándolo a la semana anterior, lo estamos hablando para el divorcio, cuando hablamos del derecho de alimento y el derecho de comunicación de los hijos, los derechos de los hijos son tanto para los matrimonios, para parejas de hecho, para matrimonios monoparentales, para todo tipo de relaciones es padres-hijos, los hijos tienen, como digo, ese derecho de comunicación y el derecho más importante que tiene también es el derecho de alimentos, se denomina derecho de alimentos pero esa pensión cubre más que alimentos, el derecho de alimentos incluye la ropa, el material escolar, todo lo que el niño necesita para sobrevivir y esa es una pensión que se fija voluntariamente entre los padres, como decíamos la semana pasada, si llegan a un mutuo acuerdo o que la fija el juez y esa pensión pues no puede ser excesivamente baja porque si fuera excesivamente baja el juez nunca la aprobaría y quien vela por eso, quien defiende ese interés del menor es el fiscal que cuando hay hijos siempre interviene en un proceso de separación o divorcio o en un proceso de alimentos, entonces a los hijos le tiene que quedar siempre una pensión de alimentos y que se la tienen que pagar a los padres aun cuando, y esto es muy importante, aun cuando no tengan trabajo aun cuando muchas veces el padre es que no tengo trabajo bueno, mire usted usted no tiene trabajo y evidentemente no podrá pagar una pensión excesivamente alta pero si la va a pagar baja ¿y por qué? porque se nos han dado muchos casos donde el mismo juez le pregunta y le dicen al padre usted come todos los días ¿no? si pues el que tiene que comer es su hijo antes que usted porque el derecho de los hijos prima sobre cualquier derecho de los padres es decir hay que esa pensión de alimentos incluso se puede reclamar es delito es delito el delito de abandono de familia si no se le pagan los alimentos al hijo es delito y el padre puede el padre o la madre estamos hablando del padre el padre o la madre puede cualquiera de los dos cónyuges puede ser el que tenga que prestar los alimentos puede ir a la cárcel por eso tiene pena de cárcel si no los paga bueno entiendo que ahí la discusión en cada uno de los procesos judiciales estará en cómo se fija la pensión en base a qué criterios sí eso es eso es muy complicado nosotros es muy habitual que lleguen allí al despacho las personas y cuando estamos hablando de la pensión para los hijos digan todo ¿qué dice la ley? pues la ley no dice nada efectivamente no existe un cuadrante no existe un estándar donde diga por un hijo 300 euros dos hijos no existe eso ¿por qué? porque la ley se podría producir injusticias si lo dijera la ley lo que habla es de la pensión estará de acuerdo al ingreso de los padres es decir a la economía de los padres y a las necesidades de los hijos esa es la necesidad de tal manera que no va a ser la misma pensión ¿por qué? porque lo que pretende la ley lo que pretende la ley es que el hijo cuando se produce una ruptura matrimonial se produce un divorcio una separación no pierda calidad de vida si el hijo ha estado viviendo a un nivel de vida ese nivel de vida tiene que mantenerlo por eso claro no es lo mismo cuando se habla de temas famosos de la hija de un torero la hija de un cantante no es lo mismo la pensión que le tienen que pagar una persona que esté teniendo unos ingresos de 10.000 euros al mes a una persona que tenga 1.000 euros al mes evidentemente no puede ser lo mismo entonces ese hijo de ese famoso por poner un ejemplo de esa persona que ha tenido muchos recursos ha vivido a un nivel donde ha tenido ha estado a lo mejor en universidades privadas ha tenido cursos en inglés ha tenido todo lo que ha querido porque se lo han podido pagar los padres ahora si se divorcia y la madre por poner un ejemplo se queda con el hijo pero la madre no tiene trabajo y el padre sigue teniendo unos ingresos de 10.000 euros al mes ¿qué sucede con ese hijo? pues la pensión tendrá que ser lo suficientemente grande para que ese hijo pues siga yendo a clase de equitación si quiere siga yendo sigue teniendo el mismo nivel de vida entonces no existe no existe un baremo de decir tanto corresponde por cada hijo hay que decidir lo decide el juez normalmente si hay acuerdo lo decide los padres claro y los padres pues a ese mismo nivel es decir que a mi hijo no le falte lo que tenía anteriormente eso es a lo que hay que atender y lo que la ley quiere que no le falte no le falte el mismo nivel o la misma que el hijo ya tiene suficiente con las consecuencias del divorcio en que sus padres se van a separar y él va a tener que estar unos días con uno y otros con otro para que además sufra consecuencias económicas que no tiene por qué sufrir cuando está viendo que uno de sus progenitores vive estupendamente y el otro no él tiene que seguir viviendo como vivía bueno como se dice y como es lógico pensar los hijos son lo primero tratamos en primer lugar los derechos de los hijos y ahora intentamos cuadrar el círculo de los derechos de los padres cuando se produce esta situación y esto pues nos lleva sin duda a hablar también de todo esto de la custodia compartida si los derechos de los padres efectivamente son más simples son más simples pero lo que sucede con los derechos de los padres es que cuando existe una ruptura matrimonial y los padres no se llevan bien y tienen problemas entre ellos utilizan a los hijos siempre este es el grave problema por eso de ahí viene lo de la custodia compartida de ahí viene lo de que le empiecen a tener problemas para que el hijo pueda estar con uno de los cónyuges cuando está con el otro que se utilicen como venganza muchas veces que se utilicen a los hijos como venganza y decir no pues yo me llevo mal contigo o tú estás ahora con otra pareja porque has rehecho tu vida pues voy a procurar fastidiarte porque como lo que más quieres son tus hijos y quieres tener a tus hijos para que no tengas a tus hijos ahí existe un problema tremendo problema que todos los días estamos resolviendo en los jugados pero efectivamente los padres lo mismo que los hijos tienen unos derechos los padres tienen derecho al mismo que decíamos de los hijos el padre tiene derecho a comunicarse con su hijo a tenerlo en compañía a pernoctar con él a que ese hijo viva o disfrute o esté en las celebraciones de la familia de ese cónyuge tanto da igual sea mujer o sea hombre o incluso en caso de matrimonio del mismo sexo en un hijo adoptado igual mismo el mismo todo lo que estamos hablando sirve también para las parejas del mismo sexo y para hijos adoptados igual entonces esos padres esos padres tienen ese derecho de estar con el hijo de estar con el hijo y de disfrutar del hijo también ese derecho que muchas veces es conculcado por el otro cónyuge porque cuando se produce el divorcio o la separación y aquí entramos en lo que me decía de custodia compartida pues el hijo o los hijos quedan bajo lo que se llama la patria potestad de ambos cónyuges pero la guardia y custodia la tiene uno solamente el hombre o la mujer si la tiene uno el otro si tiene la guardia y custodia quiere decir que los hijos viven con ese cónyuge con ese progenitor y el otro tiene un derecho sobre los hijos a decir bueno pues yo quiero estar con él también no puedo estar todo el día y todos los días de la semana pero pues tengo unos derechos sobre los hijos ¿en qué se establecen esos derechos? pues esos derechos se establecen muchas veces en dos días a la semana dos días a la semana pues hay un tiempo para que estén con ellos en fines de semana alternos un fin de semana está con un cónyuge el otro fin de semana está con otro en las épocas de vacaciones ahora que estamos en Navidad Semana Santa Verano pues se reparten equitativamente los periodos mitad para uno mitad para otro pero hoy en día está muy en boga y se reclama mucho lo que es la custodia compartida la custodia compartida a mí personalmente es un criterio totalmente personal a mí no me gusta me parece que daña mucho a los hijos y explico el porqué la custodia compartida quiere decir que se comparte esa custodia ¿cómo se comparte? bueno pues el compartir esa custodia puede ser de muchas formas puede ser medio año con uno medio año con otro un mes con uno un mes con otro una semana con uno otra semana con otro pero claro nos encontramos con que los hijos que ya están ya están habituados los hijos tienen unos hábitos de estudio de estar en un lugar de amistades de amigos entonces si al hijo se le mueve se nos va a estar un mes con tu madre y un mes con tu padre vale un mes estará en la vivienda de su madre donde tendrá que desplazarse como yo digo tendrá que desplazarse con toda la mochila con todos los libros con todos los enseres de ese hijo que va a estar un mes fuera del que es su casa y tendrá que habituarse y adaptarse a un nuevo lugar de estudio a un nuevo sitio en todo para el mes siguiente volver a trasladarse otra vez a otro sitio a mí no me gusta porque pierden mucho los hijos con eso hoy día se está dando un sistema que me gusta menos todavía me gusta menos todavía porque crea un conflicto matrimonial y un conflicto entre la pareja tremendo y lo están adoptando los jueces yo creo que es un criterio erróneo y es el decir como debe primar siempre y eso sí lo dice la ley siempre debe primar el beneficio de los hijos sobre el beneficio de los padres siempre de los hijos pues para evitar esto que yo estoy diciendo el desplazamiento de los hijos pues vamos a desplazar a los padres entonces dice vivienda el uso se le atribuye a los hijos y el que esté con los hijos estará en esta vivienda mientras esté con los hijos lo cual quiere decir cuando tenemos custodia compartida pues nos encontramos con un problema tremendo está la madre un mes con el hijo viviendo en esa vivienda familiar y cuando termina ese mes la madre coge su maleta y se va para que entre el padre en esa vivienda familiar y el hijo no tenga que desplazarse no tenga que estar en como hemos dicho de un lado para otro entonces están los padres bueno pues eso nos está generando un problema tremendo ¿por qué? pues porque se tiende y lo que se intenta es que cuando un matrimonio se divorcia rehaga su vida rehaga su vida y el hombre pues tenga pareja por un lado y la mujer tenga pareja por otro si tienen pareja es para convivir no para otra cosa y si están conviviendo imaginaros la situación que se produce cuando yo estoy en mi casa con mi pareja y cuando termina el mes nos tenemos que ir mi pareja y yo de la casa para que entre mi mujer con su pareja y utilice pues los mismos utensilios que nosotros estamos utilizando la misma ropa de cama todo cambiando de pareja eso es imposible se están produciendo unos tremendos problemas con eso y por eso digo que la custodia compartida se haga como se haga no encaja muy bien hay algunos que lo están llevando bien si se hacen de mutuo acuerdo se llevan pero de todas maneras ya digo a mi es un sistema que no me gusta no me gusta y no digo que no tengan derecho las dos partes las dos partes tienen derecho a disfrutar de los hijos pero esa custodia compartida de los hijos como si los hijos fueran un muñeco un juguete que se comparte los hijos son algo mal no se puede no se puede hacer eso si los hijos salen malo y si son los padres los que entran y salen no sé si peor por lo tanto evidentemente la custodia compartida existe y no solamente existe que como estamos pues estamos yendo siempre al extremo contrario se está diciendo ya que los jueces van a dar la custodia compartida por defecto es decir que no va a ser el uso la custodia 1 sino que lo normal es que se dé la custodia compartida bueno la custodia compartida ya digo hay que arbitrarla muy bien y hacerla muy bien porque si no será un verdadero problema bueno antes decía que bueno la lógica apunta a que los hijos son lo primero hemos hablado ahora de los derechos de los padres pero a la hora de la verdad cuál entonces debe prevalecer debe prevalecer siempre de los hijos debe debe prevalecer lo dice la ley lo dice la lógica lo dicen los jueces y es lo que debe ser pero no es cierto no es cierto yo me encuentro habitualmente eso es todos los días en los procesos matrimoniales con que lo que se quiere que se prime es el derecho de los padres porque llegan los padres y recientemente me he encontrado con uno y a mí me parecen barbaridades dice vamos a ver quiero que empezamos a establecer los periodos de visita o de comunicación que es donde empiezan los problemas no no yo es que no sé cuándo voy a trabajar ni cuándo voy a descansar por lo tanto pues los hijos que una semana estén conmigo unos días y lunes y miércoles y los otros días que estén martes y jueves la otra semana y yo digo pero esto no puede ser al hijo se vuelve loco el hijo no sabe ya cuándo el padre es el que lo va a recoger del colegio cuándo no es tienen que primar los derechos de los hijos luego no es que yo como estoy trabajando mi horario es este no tu horario no el horario de tu hijo es al que tienes que adaptarte el padre se tiene que adaptar al horario del hijo no el hijo al horario del padre si el hijo tiene una actividad extraescolar porque resulta que el hijo por la tarde va a jugar a fútbol pues hijo mío te tienes que adaptar a tu hijo porque cuando estabas casado tu hijo iba a fútbol ahora porque a ti te toca esa hora de fútbol pues va y ve a tu hijo jugar a fútbol hace lo que quieras pero te tienes que adaptar al hijo no puedes cambiarle porque cambia es que eso es un error que se tiene existe un divorcio y a mí me cambia la vida porque yo me divorcio de mi mujer y me cambia la vida evidentemente me tengo que ir de mi casa o se tiene que ir ella tenemos que cambiar todo pero y a los hijos le cambian evidentemente como he dicho pero lo que tenemos que es que a los hijos le cambien lo menos posible su hábito a los hijos no lo puedes cambiar no puedes cambiarlo de colegio porque nos hayamos divorciado no puedes no entonces debe deprimar siempre el interés del hijo sobre el interés del padre bueno ya decía incluso en los alimentos que le dije oiga si usted está comiendo todos los días no puede decir que no tiene para darle a su hijo nada para que su hijo no coma porque entonces ¿qué le hace usted sin comer? el interés del hijo es prioritario sobre todo estamos hablando de menores hoy día la protección del menor alcanza muchísimo y a un hijo no se le puede dejar desprotegido por lo tanto esa lucha que muchas veces tienen los padres no es que yo no, no, no es que tu hijo es lo primero lo mismo que cuando estábamos casados el hijo es lo primero cuando estás divorciado tu hijo es lo primero y tú tienes una pareja ahora pues te adapta a tu hijo y si no no puedes pedir tener relación con tu hijo si no puede ir a verlo no puede adaptarlo a ti por lo tanto siempre siempre que lo tengan en cuenta todo el mundo debe prevalecer el interés del menor se dan casos yo creo que poca gente puede negarlo de intentar utilizar un poco a los hijos como arma arrojadiza y en estos casos ¿qué situación? ¿cómo se afronta esa situación? es decir porque también puede ser infundada esa competencia sí, bueno se utiliza mucho mucho a los hijos y es un foco de discusión y de pelea continuo a mí me llegan muchos padres es que a mi hijo me dice que está enfermo y que no puede verlo no puedo verlo porque está enfermo y no sabemos si está enfermo o no está enfermo ya habría que acudir a pedir un certificado médico si el padre quiere otro problema muy habitual el padre pues por cualquier circunstancia pues está pagando una pensión de alimentos y se retrasa a lo mejor en el pago o no la paga porque se ha quedado pagado ya digo que se le puede reclamar pero no la paga inmediatamente el otro cónyuge utiliza al hijo como venganza no, pues no paga no ve a tu hijo no vamos a ver que no tiene nada que ver una cosa con la otra si no pago se puede reclamar ese pago perfectamente por el juzgado pero no puede ser consecuencia de que yo no pague que no vea a mi hijo ¿por qué? porque la lógica lo dice yo eso lo veo muy hay que explicárselo a la pareja porque la lógica dice pues si no le paga al hijo si no quiere saber nada es porque lo quiere ver entendemos no tiene nada que ver una cosa con la otra uno derecho al otro entonces se utiliza ¿dónde se utiliza más? pues también puede haber en que haya problemas con la venta de algún bien que todavía no han terminado con que haya alguna fricción pues lo cojo y no te dejo ver a tu hijo o fastidio todo lo que pueda para que lo vea otros problemas que no se llevan bien muchas veces también es cuando se produce un divorcio y una de la uno de la pareja pues tiene otra pareja que hace su vida y a lo mejor a lo mejor digo muchas veces esa pareja es con quien le ha sido infiel en el matrimonio le habría sido infiel y eso ha ocasionado a lo mejor el divorcio bueno pues no puede imaginar el problemón que hay con eso ¿a qué se va a ir con ella? pues no se va mi hijo y entonces se utiliza mucho eso que ya digo no se debiera porque los niños no tienen culpa de nada y entonces se tienen siempre como arma arrojadiza pues aquí está el niño y con el niño vamos a jugar ahora vamos a pues ahora no te lo dejo ahora si te lo dejo pues yo no quiero bueno se han llegado a poner condición a mí me han dicho en el despacho y es curioso decir no no mi hijo se va con su padre pero siempre que no esté su pareja pero bueno ¿eso cómo va a hacer? si el padre está con otra pareja es al revés el hijo tiene que conocer a esa pareja de su padre tiene que tener relaciones con ella bueno pues me han llegado hasta decir no 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 lo dejo si se va con su pareja por eso digo que que es verdad que se utilizan a los hijos y dado que los hijos son menores y no tienen capacidad de disposición ni pueden decidir lo que quieren pues los padres lo utilizan en muchas ocasiones y debería de concienciarse todas las personas que si quieren a su hijo no hagan eso no jueguen con ellos ni en las pensiones de alimentos que el padre debe de procurar pagarla que es otra de las cosas que hace pues como resulta que yo no me llevo bien con mi mujer y yo no quiero porque además es otra diciendo si está viviendo con otro y en mi casa pues no le pago la pensión pero yo le explico si la pensión no es para ella la pensión es para su hijo no no pero la pensión la recibe ella claro si es un menor la pensión la recibe en una cuenta la mujer y ya digo es una lucha continua y se arrojan tanto uno para no pagar la pensión porque está viviendo con otro y la otra parte porque no quiere dejarle a los hijos y no debe decir no debe decir yo estoy muy en contra de ello pero ya digo es un problema habitual en el despacho bueno pues solo nos queda despedirle Juan Manuel Rivera responsable del departamento jurídico de Gerimar gracias como siempre por arrojar luz sobre estos temas que son tan obtusos y como siempre remitir a la gente que en cualquier momento lo necesite pues llama al 95 284 0404 que es el teléfono de Gerimar y seguro que estarán encantados de atenderles pues muchas gracias y nosotros lo que hacemos es continuar con más cosas aquí en la Jotocina no se vayan Asesoría Gerimar la experiencia es nuestro mejor aval visite nuestras instalaciones centrales en calle Lucena 10 donde encontrará un equipo de profesionales con un alto grado de especialización y una experiencia de más de 30 años ¿tiene algún problema? no lo dude en Asesoría Gerimar un equipo de economistas y contables le asesora en sus relaciones con Hacienda confeccionando para usted cualquier tipo de impuesto o controlando la contabilidad de su empresa para que usted solo tenga que pensar en sus obligaciones y con el menor costo en el departamento laboral encontrará profesionales que le indicarán cuál es el mejor contrato subvenciones y bonificaciones confección de nóminas despidos reclamaciones y pensiones el equipo cuenta con abogados de gran prestigio especializado en las distintas ramas del derecho alquileres familia matrimonial herencias accidentes reclamaciones o contratos si tiene problemas en su comunidad el departamento de administración de fincas sin colaboración con los abogados gestionará su comunidad y le resolverá cualquier duda o problema reclamación de cuotas defensa en juicio redacción de actas reuniones y siempre pensando en el beneficio de su comunidad no lo deje más visite hoy mismo asesoría Gerimar y no se equivoque póngase siempre en manos de auténticos profesionales y no se equivoque y fazer mentiras resolverás confrontar el objetivo de ti o o prepar